Ahora sí, ¿contra quién es que vamos? Vamos a tasajearnos Ahora sí, ahora sí, comienzan los guamazos finales ¡Ya! He apustado del juego esperando para darle sus pataditas Yo te enseñaré qué es sufrir Algo nunca visto de los mitos A ver, pues, vamos a partirnos el queso Bueno A ver, hija del odio Seis actos esperan de enfrentar a Cristi, hija de Zomar ¡Ey! No estoy equivocado ¡Uy! ¡Pegaduro! ¡Uy! ¡Cuidate, mate! ¡Uy! ¡Ah! ¡Y me aturde! ¡Ajá! Ya le bajamos los triangulitos Pero esta pendeja no se deja aturde Ahí salió el cuervo ninja ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¡Oooh! Tranquila, tranquila, tranquila ¿No me voy a escobrir? Yo le doy a la Lil... Ahí había que estar muertos los Lix. Ya, ya. ¡Uy! 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 Me hizo retroceder. Dale, dale al gordo. ¿Qué lío le puedo aguantar más? ¡Hazte pa atrás! ¡Andas pa allá! ¡Andas pa allá gordo! ¡Calmada! ¡Ah, marcharon aquí! Tengo poca esencia. Tengo poca esencia. Tengo poco espíritu. ¡Ni-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci-ci! Llarrrr Y acá es... si, acá es hija del odio. Alcádale ya cae. Alcádale ya cae scale. Hija del mal. Alcádale el corvito, Alcádale. El jugador de la partida. Jejeje. Ahí hay un Keeperras. Primera fase Si crees que aquí se acaba Estás equivocado, mi hijo Ok Ah, pero si se reconstruye lejos de la Ah Ah, ok Segunda fase A la Dark Souls Tranquila Uy, ahí se pega duro Ay, qué miedo, yo mejor me voy Uy, 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 calmada, calmada Creo que le bajamos el triangulito Ah, me voy Ah, valimos verga Creo que no, 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 no Creo que no era bueno ir de hacer no sé Creo que era de nuestro lado ¿Cómo estamos desde aquí o desde el mismo? Ah, no, desde esa fase, ok, ok Creo que no era de ponerse que es el lado XD Temele las hijas Temele las hijas Listo Listo Por encima de no nos quedamos en la misma zona que estamos tratando de derrumbar Jajaja 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 La Lili está como que expendejo masticas el agua Jajaja 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 Yo me voy a hacer las biografias deustos Ahora sí, ahora sí Jajaja ¡Otra acá! ¡Uy! ¡Ahí hay pociones en el piso! No sé si tengo sino que como se demora entre poción y poción. ¡Ah, claro! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado. ¡Aleja de su madre! ¡Le va cortando el escenario! ¡Ajá! Será algo de la muerte con cuchillos. ¡Uy! ¡Uy! Ese golpe crítico. ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! Casi, casi, casi no la cuento ahí. ¡Uy! 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 O sea, mi Golem dándolo todo ahí. ¡Nos lo hablan! ¡Mis lobos también están ahí! ¡Dale! ¡Yo sé que puedo! Como maestro Pokémon. ¡Uy! Voy a cortar otra vez esto. ¡Ay, marica! ¡Aaah! ¡Ah! a la esquina ay valieron verga mis lobitos a cae a cae a cae a cae a cae el cuervito ay me mato uy 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 estoy de terrible no me deja dar el click no me deja dar el click aaaah puta me estoy... ya todo me vete eso es eso si aguanto si aguanto eso ya puedo pelear ya puedo pelear otra fase